En el marco de la sesión del pleno vamos a presentar un exhorto, un punto de acuerdo que lo que busca es incentivar el tema del reciclaje. Además de este exhorto que vamos a presentar para los municipios, para que sean los encargados del reciclaje, también por miscelánea presentaré una iniciativa para reforzar el tema del reciclaje y volver una obligación de los municipios, el fomento, la promoción y la utilización del reciclaje como parte de la separación de retiros sólidos. No podemos pensar que solamente un exhorto, un punto de acuerdo va a pedir o va a buscar que se tome en cuenta el reciclaje. Lo que hoy estamos haciendo con esta iniciativa es justamente meterlo ya dentro de la ley para que en las leyes orgánicas de los municipios quede como una obligación el reciclar por parte de los 217 municipios del Estado de Puebla y con esto buscar de manera realista y de manera tangible bajar la contaminación, bajar el tema de la basura y sobre todo que los municipios sean quienes se dan cargo de estos programas. Gracias. 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 Gracias.